Caballero, caballero, buenas tardes, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es? Bling One, por favor. Espera, espera. Bueno, aquí en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, recibiendo a las chicas de Bling One. Recién llegado desde Corea del Sur. La tremenda expectativa. Ahí están saludando a las chicas. Este es el club de fans. Con todo el apoyo y todo el amor que está recibiendo y que estamos recibiendo a nosotros, en serio les agradezco. Bueno, aquí en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, recibiendo a las chicas de Bling One. Bling One, en el escenario, por favor, Bling One. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!